No distraigues el momento Papi chulo como yo me muevo En la pista a ese cielo te llevo Dime todo lo que tú sientas lo quiero De las noches calientes me acuerdo No me dejes aquí sola te lo pido Avanza voy ven aquí sin miedo Conmigo estás muy bien te aseguro Yo te quiero aquí conmigo No te fallas estoy contigo No distraigues el momento Muéstrame ese tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo Dale, 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 more No es solo divertimiento Muéstrame ese tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No distraigues el momento No distraigues el momento Tu mirada me cautivó Sin ti no tengo descanso ninguno Tú lo sabes, guapo, no te olvido Pero si no vienes no voy a seguir tu camino Tu mano en mi mano es como la quiero En tus ojos y en tu boca veo fuego Conmigo estás muy bien, te aseguro Yo te quiero aquí conmigo No te fallas estoy contigo No te fallas estoy contigo No distraigues el momento Muéstrame ese tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No distraigues el momento No distraigues el momento Muéstrame ese tu movimiento No distraigues el momento No distraigues el momento Muéstrame ese tu movimiento A mí me gusta tu cuerpo No distraigues el momento 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 Gracias.